¡PACÓN! Planta vallas mágicas Re socializado por la valla mágica En un momento yo llegué y me emputaba y yo decía qué era hijo de puta y tiraba, tiraba, él cogió y lo pegaba ahí al trípode. ¡Pah! Quítame esa mierda, no me grabes. ¿Quién putas te dio permiso de grabarme? La otra. Las dos, hay dos, uno ahí y el otro allá. Ahí digo yo, como me recortaba ahí en la... ¡Ramorzú! Ahí en esa, en esa grande. Pero me preocupa la presentación, ¿sabes? ¿La presentarán personal? Sí, sí. Hola, soy Oscar Incapié, mahecha, director de PTQ y la película de la Fundación Pandemonium y docente de comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenidos a la Dolce Vita. Bueno, te quería preguntar para empezar, ¿cómo empezaste en la audiovisual? Lo primero que pude... Cuando estaba en primero o segundo semestre, hubo un casting en la universidad de actores para unos sketch en tiempo real. Estuve allí haciendo el casting. La vaina la dirigía Ricardo Arjona, pero no el cantante, sino un man de Barranquilla y que en últimas terminó haciéndome mucha influencia en el trabajo porque yo lo que hacía era actuar para él y yo sentía que realmente el poder de un actor o el actor se podía empoderar realmente si tenía un buen director que lo estuviera guiando. O por lo menos yo me sentía así en ese momento, yo no tenía ninguna experiencia actoral ni nada. y con ese grupo de Ricardo Arjona, de Catalina Puerto, de Ismael Cardoso, de Álvaro Barón, el Tosti se hacían unos sketch para ese programa que se llamaba, todavía se llama Tiempo Real y me empecé a involucrar en el audiovisual. Arjona sacó para allá, para graduarse un cortometraje llamado... Arjona es un genio, es un man brillante, él había hecho primero un cortometraje llamado Zapping sobre esta cuasi enfermedad que tienen las personas de sentarse al frente del televisor y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar canales sin ver absolutamente nada. Yo recuerdo que hacíamos el ejemplo de estar viendo Discovery y entonces decía, el caimán se acerca lentamente al abrevadero y la cebra toma agua sin percatarse que el cocodrilo acecha y cuando levanta la vaina del cocodrilo uno... Pan, 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 comerciales y vos cambias y está hora de aventura, miren a tus amigos, entonces uno se queda viendo ahí que el perrito y ta, 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 cuando dice uno, uy, verdad, la cebra y se devuelve y ya están en un programa de cocina y eso hace toda esa cantidad de contenido y de canales hace uno que uno esté todo ese día haciendo ese ejercicio de cambiar y cambiar y no ver nada. Pues Arjona ha creado una historia narrada por... en ese Zapping en diferentes situaciones, una vaina genial y bueno, me llamó para el casting y allí, digamos, como que fue la primera vez que estuve actuando. Luego hizo otro cortometraje ya para graduarse llamado El caso Script que yo digo que más que... es un cortometraje pero prácticamente de tipo instructivo porque el man, digamos, a través de esa historia narra lo importante que es este papel en la realización audiovisual la persona que se encarga de la continuidad y de estar anotando cómo está el cuadro y cuál es la escena para que lleve un raccord entonces Arjona hizo este cortometraje llamado El caso Script y yo era el director pero el actor que actuaba de director dentro de esa escena dentro de ese corto y de ahí ese man yo creo que me contagió y yo arranqué muy influenciado por Arjona a hacer audiovisuales a hacer cortos, filminutos y también reportajes y crónicas Ok, y si eso te quería preguntar la primera historia que escribiste o que dirigiste ¿recuerdas cuál fue? Sí, se llamó Pandemonium y es un cortometraje que mezcla géneros audiovisuales en este caso televisivos entonces es el comercial el dramatizado el videoclip el filminuto etcétera, etcétera entonces son todas estas son puestas en escena y muchas veces son de carácter experimental pero fue un corto que que a mí me dio como mucha confianza porque fue la primera vez que tuve era mi primer corto y segundo fue la primera vez que tenía un contacto con una persona famosa en la televisión como lo es Jacqueline Enríquez que tuve la oportunidad de trabajar con ella allí y ella también se encargó de darme mucha energía y me empoderó del ejercicio de la dirección y ahí yo arranqué a escribir mis propios cortos y hacer mis propias crónicas y eso ¿con qué edad fue más o menos? como a los 28 30 años más o menos tardecito ya ¿tu mayor referente nacional del cine audiovisual que tengas aquí en Colombia? no, tengo muchos tengo muchos bueno, yo siempre digo Arjona Arjona para mí es un es un gran referente y tengo muchos directores productores tengo mucha cinematografía que he visto que me ha influido pero pero quiero quiero hacer énfasis con el tema de del Caliwood porque yo el Caliwood pues tuve la oportunidad de 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 analizarlo de estudiarlo de arrancar digamos varias pequeñas investigaciones acerca de 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 este grupo de de cómo se conformó de cuál era su su género su su línea de realización audiovisual y y creo que que en algún momento lo consideré como como un poco sobrevalorado empecé a ver que pues que Andrés Caicedo no no fue cineasta y mucho gira en torno a a esa idea de que Andrés Caicedo pues que era como el el referente más más visible y más masivo del Caliwood pues Andrés Caicedo pues nos rodó como muchas películas y y digamos que eh era mucho más representativo Luis Ospina y bueno Mayolo también que en televisión fue un gran director y pues de cine también pero pero yo empecé a entender ese cine como como un análisis a a esa situación social que vive Cali con la gente pobre y con estos actores naturales y y con esa especie de colombianización del neorrealismo italiano eh y traté de tomar una distancia muy prudente de ese grupo muy prudente de su género de su línea de realización eh pensé que que agarrando pueblo pues era un texto más que yo había visto un discurso audiovisual del cual yo pues no compartía mucho y traté de tomar mucha distancia y traté de tomar tanta distancia que terminé efectivamente haciendo lo mismo y haciendo como como una nueva interpretación de de ese género del Calibut del falso documental yo sin querer no sé si era que estaba eh muy eso lo trae uno en la sangre en Calio yo no sé cómo es la vaina pero en algún momento yo me puse a comparar Petecuy con agarrando pueblo y Petecuy es agarrando barrio y yo pienso que que toda esa influencia de Luis Ospina de los textos de Andrés Caicedo que finalmente siguen siendo ese realismo mágico vallecaucano caleño urbano pues es lo que nos identifica y es lo que traemos nosotros como en el linaje cultural y y no somos muy conscientes de eso y eso va aflorando solo entonces creo ahora que mi principal referente y mi principal influencia es el Calibut ok fenomenal y hablando pues del precedente del cine aquí que fue Calibut digamos de los jóvenes que están empezando ahora que empiezan a hacer fines ¿sabes algo de algún colectivo de gente de 20 o 25 años que esté intentando hacerse un hueco? Sí por ahí hay un pelado llamado Carlos Telles que está haciendo un documental llamado pelea como animal de boxeo y y yo sé que que él ha estado luchando por ese proyecto desde hace muchísimo tiempo como 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 yo me acuerdo haber estado en PTQ y también y creo que al final la gente que que persevera tiene éxito finalmente si vos morís luchando morís exitoso y si no luchas pues no vas a lograr tus objetivos entonces la idea es como siempre ser perseverante y siempre seguir luchando y yo he visto por ejemplo a Carlos Telles luchando por ese proyecto y creo que es un gran colectivo el colectivo que a él lo acompaña las hermanitas Prieto también está Edwin Mixter Edwin que es un gran director que está ahorita en Telepacífico el man hizo hace poco una serie no creo no me acuerdo como se llama así Colors o no sé una página en Telepacífico bacana de una muy muy buena factura fotográfica y en cuanto al guión y creo que hay mucho colectivo andando y hay mucho colectivo andando en en territorio y en comunidad hay un colectivo que se llama Mejoda por ejemplo en Agua Blanca hay un man que se llama Víctor González Urrutia que hace cine en en Villapaz un corregimiento que queda por acá cerca de Jamundí lleva aproximadamente 12 películas ha estado invitado al festival de Villarriz bueno creo que que es importante también como mirar hacia el territorio hacia la comunidad en el mismo Petecuy hay muchos emprendimientos culturales audiovisuales está el gamín produciendo videos haciendo música y bueno yo creo que que esa producción de contenido audiovisual desde el territorio pues es lo que en últimas va a hacer madurar la industria audiovisual acá en la región ok y en referencia a todo esto para ti que es lo más difícil de trabajar en el mundo audiovisual o de ser director con tu experiencia pues realmente yo creo que uno se encuentra como como en una profesión como como todas bombero que se yo banquero y digamos como que el gran desafío para mi en la realización audiovisual es que esto es una construcción colectiva y finalmente esto se convierte en un ejercicio de de liderazgo y de sí de contacto con las personas de sus sentimientos de sus emociones el arte finalmente también es esa catarsis es es lo que vos producís cuando querés convertirte en eso es arte y digamos todas esas manifestaciones pues a mí me parece que en Cali y en el Valle del Cauca somos muy buenos en eso en arte en producción audiovisual en música en teatro en danza entonces yo creo que hay que apostarle un poco a eso que me da y te vas a quedar aterrado de suizo es como un descanso esto es un bong que me lo desafinás hombre ay no yo no 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 me siento cómodo en esta entrevista vamos a hacer la sección que se llama juicio de taquilla que consiste en que te vamos a lanzar unos cuantos nombres de cineastas y nos das unas pocas palabras tu opinión sobre ellos o cualquier referencia que quieras hacer toma vale el primero es Andrés Caicedo en una palabra o breve una frase mito Luis Ospina falso documental Carlos Mayolo realismo mágico Vallecaucano Víctor Gaviria Víctor Gaviria Víctor Gaviria es el papá del neorealismo antioqueño Johnny Hendrix Johnny Hendrix es es el director de los negros Santiago Segura Santiago Segura vamos Santiago Segura vamos a ver Torrente Santiago Segura lo máximo un un personaje que no solamente dirige escribe actúa sino que hace parte de toda una una cultura de de alguna parte de España que tal vez no conocemos tanto sin duda representa mucho Fellini uff el papá de los papases el el papá del neorealismo italiano y para mí digamos como el referente más importante a seguir en cuanto al cine por lo menos conscientemente yo digo yo me quiero parecer a Gemma que yo sé que estoy muy lejos de parecerme pero pero sostengo que hay que que hay que mirar hacia un referente y y estar de acuerdo con con otras personas que uno cree que lo hicieron bien en algún momento fantástico Hitchcock pues Hitchcock a mí no 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 sé pues bacano la película psicosis fue como la que más me gustó pero de resto no pues no me ha sorprendido mucho su cinematografía lo siento para terminar Paquita la del barrio no sé quién es esa quién es Paquita la del barrio la folclórica una rata inmunda a una cantante a pues la recuerdo mucho cuando estoy borracho cantando rata inmunda animal rastrero sí claro una chimba Paquita hermoso pues ya está con eso terminamos bueno ¿qué es eso? esto es un marimbels es un marimbels porque estando por allá en el en San Sebastián vimos que había un man interpretando un instrumento parecido a este y entonces yo me acerqué y le pregunté y me dijo que era un belz y yo bueno me gustó muchísimo como lo estaba interpretando y luego llegué aquí a Colombia y cogí dos láminas las forjamos las perforamos y estamos haciendo el marimbels que es como la versión nuestra de ese instrumento nos podría interpretar una pieza por favor claro es corta pero estuve preparándola pues desde ayer escribiéndola no mentiras es que yo no todavía me hace falta afinarlo porque pues como ustedes pueden ver está todo oxidado y esto hay que hacerle unas perforaciones bien para que no queden vibrando en algunas partes y hay que reforzarlo luego meterlo en un horno para que quede afinado pero por ejemplo quiero interpretarles esta canción es una antigua canción japonesa campesina japonesa de la isla de Okinawa transmite toda la belleza de los de los tulipanes los tulipanes japoneses bueno pasemos a otra pregunta porque decidió vivir en la montaña pues porque tengo estos manes acá que son como como pues la familia de uno los nueve perros Bukowski venga hágame el favor cuéntanos un poquito de los perros como se llaman como llegaron a su vida este se llama Matiz y es en honor al pintor Henry Matiz todos son hermanos este por ejemplo es Fellini en honor a Federico Fellini este es Bukowski en honor a Charles Bukowski allá arriba está Truffaut en honor a Jean-François Truffaut director de cine francés por allá también está Dalí está Frida está Mia que es en honor a Mia Wallace de Pulp Fiction y por último Princesa que es la mamá de todas que vino ya con su nombre original porque la adoptamos ¿cómo cree que influye vivir alejado de la ciudad para su creación? bueno oye carajo estoy en una entrevista hombre caramba perdona cree usted que ayuda a su creación el hecho de vivir en un lugar alejado de la ciudad sí o sea para mí es fundamental estar hay veces un poco aislado de todo yo mantengo digamos mucho en contacto con con muchachos con pelados con gente que tiene unas ideas nuevas y necesito en algún momento salirme de esos mundos para procesar esa información y empezar a hacer el output creo que vivir en contacto con la naturaleza bueno yo desde Pelado siempre vivía como en el campo y tenía muchos animales y caballo y el perro y la gallina y siempre me gustaron las matas yo siembro mucho pues estoy mucho en contacto con la naturaleza con mis perros me gusta comerme los aguacates del árbol ahorita te muestro como están cargando los bananos tengo sembrado manzana tengo piña tengo naranja tengo mandarina tengo papaya tengo zapallo tengo durazno o sea podemos dejarle por lo menos no sé si yo me los voy a comer pero tal vez ustedes puedan venir en el futuro con sus hijos y comerse una vaina aquí y aparte de eso a mí me gusta también bueno no toco nada pero me gusta mucho la música y me gusta no sé que las cosas suenen y a veces me pongo a inventar ahí con la música y me pongo a inventar con la pintura me gusta pintar y experimentar con los colores y y las texturas y lo que se puede hacer con las manos que las tengo un poco vueltas nada y tengo los dedos cabezones me como las uñas mucho a veces me da ansiedad y y pintarme me ayudo a canalizar todo eso y mi señora me enfoque a la señora Don Cuco Trufo attack attack in the neck now bueno voy a interpretar otra canción japonesa esta es un si me toca un cover no tengo composiciones originales pero esta es de una artista llamada Estefanía Winston que nació en 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 un barrio pues en en New Orleans pero migró luego a la isla de Okinawa y allá eh interpreta esta bella canción que es en honor a los tulipanes 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 que es Excelente. Bueno, ahora vamos a un pequeñito por la casa. Ay, te vas por fin hoy. Ay, te vas por fin hoy. Ay, te vas por fin hoy. Ay, te vas por fin, no te vas por fin hoy. No, ¿sabes qué? Carlos, préstame la hojita y le pongo una nota. No, 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 no. No, 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 no.